Este fin de semana fue el Turf en Maronias, hubo 10 carreras y un protocolo de showcase con tapabocas, las gradas sin público y las apuestas fueron online. Además, hoy se retoma en el Hipódromo de las Piedras, donde se recorren las tradicionales carreras, precisamente del 18 de mayo de la Batalla de las Piedras. Así que lentamente se van reenganchando diferentes actividades. Muy bien, hablando de las diferentes actividades, bueno, hasta esperábamos siempre que esa curva, en realidad no era lo que esperábamos, era lo que pasó en el resto del mundo. Nosotros esperábamos quedarnos como está o mejor aún. Pero qué pasaba con el sistema sanitario. Por eso fue que se corrió todo, se paralizó, esperando justamente lo que pasaba con el COVID-19 en nuestro país. Ahora, a partir de hoy, se retoman las cirugías que estaban programadas, se reprogramaron, y vamos a ver justamente cómo es el protocolo, cuántas cirugías quedaron pendientes, cuáles son las fechas, y si se estima más o menos cuándo la gente podrá ser atendida en su totalidad. Y por eso estamos en contacto con el directivo de la Sociedad Anestésico-Quirúrgica, Daniel Montaño. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bienvenido. Daniel, ¿cuántas cirugías habían quedado para atrás? ¿Cuántas se tuvieron que reprogramar? Bueno, no hay un dato oficial en cuanto al número. Primero, nosotros hicimos un cálculo proyectando lo que se operó estas mismas semanas en los últimos años, y estimamos que los procedimientos postergados ya son más de 12.000. Nos referimos a procedimientos de diferente tipo, ¿no? De las grandes cirugías a procedimientos ambulatorios. Claro, me imagino que obviamente van a reprogramar tomando en cuenta las prioridades. No, claro. Obviamente que se están eligiendo los pacientes que, teniendo patología no oncológica ni de urgencia, que es la que se estuvo atendiendo sin haber suspendido todo este tiempo, padecen patologías que si seguimos postergando pueden verse complicadas, tener una cirugía de urgencia o hacer más difícil su resolución. Y aquellas patologías que afectan la calidad de vida del paciente y impiden hacer su tareas. Sí, hablamos de cosas que, Daniel, ¿cómo andás? Buen día. De cosas que no son menores tampoco en la vida de la gente, ¿no? Arterias que se van obstruyendo y que un día, como vos decís, pueden terminar en una intervención urgente. Gente que no puede caminar porque necesita una intervención. Pero además hay que entender que para el paciente, uno puede clasificar la cirugía, pero para el paciente su problema es el más importante. Claro, claro. Y tenemos que darle su lugar y tenemos que explicarle por qué se tuvo que postergar, pero que no nos olvidamos de ellos, que los tenemos agendados, que ni bien podamos lo vamos a asistir, que fue una causa de fuerza mayor, porque obviamente la cirugía es todo un trastorno, hay que prepararse anímicamente, se prepara la familia, se prepara el ambiente laboral y todo eso es muy estresante. Daniel, ¿y hay muchas consultas o mucho temor por parte de los pacientes en esta nueva, ahora con la nueva, para agendar nuevas intervenciones quirúrgicas? Bueno, mire, mi experiencia primera con los primeros pacientes que hemos contactado esta semana, que ya están coordinados con fechas, en general los pacientes están muy entusiasmados y se comprometen a realizar aislamiento y, sí, doctor, yo voy a hacer todo bien porque me quiero recuperar, porque tengo tantos problemas. Pero no va a ser extraño de que cuando convoquemos enfermos, alguno diga, mire, yo hace X meses que tengo esta situación y preferiría esperar un poco más porque tengo miedo. Porque al paciente hay que informarle que hagamos lo que hagamos, el riesgo del virus existe, está en nuestra población, circulando en muy bajo grado, pero no es que no exista riesgo, que nosotros podamos decirle 0% de complicaciones. No, eso en cirugía nunca es así. Claro, ¿y se están reprogramando telefónicamente? Claro, nosotros, el sistema de policlínica que se mantuvo abierto todo el tiempo, recordarán que hace unas semanas atrás yo convocaba que la gente siguiera en contacto con nosotros para evitar lo que decía el compañero de que la enfermedad progresara y no nos pudiéramos, no nos diéramos cuenta. La gente nos llama, en algunos casos nosotros los citamos a la policlínica porque tenemos que verlo, porque no todo se puede hacer por teléfono, pero sí hemos mantenido un contacto. Bien, ¿y cuál es el protocolo que tienen que tener? Bueno, una vez seleccionado el paciente y otorgado la fecha de intervención, se contacta al paciente, se le hace un interrogatorio, que es un screening estructurado que diseñó la Junasa, en el cual hay dos bloques de preguntas, uno sobre aspectos infecciosos y otro sobre aspectos epidemiológicos, de no existir factores de riesgo, se le invita al paciente, digo, invita de una forma, pero lo tiene que hacer, no es que sea optativo, se le indica al paciente que debe pasar a un aislamiento social por un plato mínimo de 10 días a 14, y en ese periodo lo que hacemos es evitar que tenga contactos con el virus, intentar evitar que tenga contactos con el virus. Y tres días antes de la operación se le vuelve a llamar, se le repite este screening, y si está todo igual, bueno, el paciente se opera con las precauciones habituales de cualquier virus. Buen día, Montaño. ¿Se optó por someter a los pacientes a estos 14 o 10 a 14 días de aislamiento para evitar el hisopado? Bueno, nosotros, nuestra aspiración inicial, que así lo planteamos a las autoridades, era que todos estos pacientes se hizo par. Eso tampoco garantiza cero riesgo, pero nos parecía que, por ser pacientes que no eran, que hubiera tanta premura para operarlos, era bien importante. Sin embargo, nos explicaron que desde el punto de vista de la capacidad instalada para procesar el test y todo esto, no podría volcarse toda esa cantidad de test diarios porque no habría forma de procesarlos, pues epidemiológicamente hay otros grupos de riesgo que se están siguiendo en este momento. También es verdad que la baja circulación del virus con muy pocos pacientes diarios de casos nuevos, y además, habiendo departamentos del país que nunca tuvieron un caso y que actualmente no tienen casos activos, no se justificaría someter a todos los pacientes del hisopado. Entonces, se va a someter a aquellos que, en el inestructurado, nos genera alguna duda o nos parezca que puedan tener algún riesgo. Porque hace unos días nos enteramos de un caso muy llamativo en Colonia, de un niño que iba a ser operado y le hicieron el hisopado por protocolo, y realmente, según la información que estaba disponible, no había tenido contacto con nadie que pudiera estar contagiado, estaba aislado en su familia, es decir, no había nada que le hiciera sospechar y, sin embargo, no tenía síntomas ninguno. Sí, sí, me enteré del caso, me enteré del caso, no conozco los detalles porque no se hicieron públicos, me parece muy bien para conservar la expresión y el secreto, pero existe la posibilidad que un paciente sea positivo y asimptomal. O sea, nosotros no sabemos qué porcentaje de pacientes pueden tener esa condición, pero suponemos que son extremadamente bajos porque si sopamos mil personas en un día y tenemos un solo caso nuevo, como ocurrió ayer, mil noches, creo que fueron 300. Muchos años. Ahí va. Y tenemos un solo caso nuevo, y estos pacientes partimos de la base que se soparon porque o tenían algún síntoma o pudieron tener un contacto o era una población de riesgo, entonces quiere decir que en aquellos que no tuvieron contacto, que no tuvieron población, que no son población de riesgo, todavía debería ser menor el porcentaje. Claro, si aparecen en todo caso, Daniel, serían casos aislados, de hecho pasó ya con un niño, ¿no? Esos casos excepcionales, totalmente excepcionales. Que para el niño es el 100% y me alegro de que se haya hecho el diagnóstico porque así ese niño no tenía complicaciones posoperatorias, que son más frecuentes cuando son positivos. Pero bueno, sí, el riesgo, en cirugía siempre hay un riesgo. Claro. Hoy empiezan a reprogramar, perdón, Montano, hoy empiezan a reprogramar y cuándo serían las primeras fechas de las operaciones. Bueno, eso depende de cómo empezó el prestador a prepararse, ¿no? De hecho ya hoy se podría estar operando algún paciente. No sé exactamente si están coordinadas muchas operaciones para hoy. Los primeros días va a ser muy lento, esto va a ser progresivo. Depende de cuántos pacientes ya se pusieron hace 10, 12 días en aislamiento, los que puedan empezar a intervenirse hoy. Que además es feriado, los prestadores públicos y privados trabajan menos horas. Entonces hoy es un día muy especial. Creo que en el correr de la semana y de la semana próxima se va a incrementar individualmente. Bien, ¿y cuánto puede llegar a demorar a ponerse el día? Ah, no, esto va a demorar mucho porque el protocolo de Junaza establece que los prestadores de salud deben reservar un 40% de sus camas de coordinación, perdón, de moderados e intensivos por si la situación epidemiológica cambia. Entonces eso resta mucha posibilidad a las camas que se utilizan para cirugía. Claro, normalmente. En realidad, más que poder recuperar, capaz que todavía vamos a estar operando por debajo de lo normal. No, capaz no, seguramente. Seguro va a ser así. O sea que vamos a seguir atrasando. Claro, porque muchos tienen su post-operatorio con internación, obviamente. Claro, claro. Entonces se va a seguir incrementando esa cifra. Y bueno, hasta que no lleguemos a una normalidad bastante plena, no vamos a poder estar operando como operábamos antes del 13 de marzo para que no se sigan acumulando enfermos. Y después de eso, dependiendo de las posibilidades de cada centro, se podrá aumentar el volumen quirúrgico para empezar a recuperar los atrasos. O sea, va a llevar un tiempo. Bien. Paciencia, hay que tener paciencia. Pero bueno, de a poco ir entonces operando va a ayudar. Por eso hay que explicarle bien al paciente dos cosas que son importantes. Primero, que los que se van a operar en esta etapa tienen un compromiso y que de cumplir con las indicaciones y con el protocolo. Esto es algo que tenemos que hacer de común acuerdo. El paciente no está obligado. No es una patología que urge operar en la mayor cantidad de los casos. Entonces, por un lado, el paciente tiene que entender eso. Y también tiene que ser partícipe de que estamos en una emergencia sanitaria única que nunca nos había pasado, que nunca nos habíamos enfrentado a una situación de estas y que entonces tiene que comprender que hay otras prioridades que están atendiéndose y por eso se puede haber postergado. Entonces, todo esto va a seguir monitorizándose vinculado a la evolución de la epidemia. Porque sepan también que si tuviéramos la desgracia de que hubiera un brote, de pronto hay que parar de vuelta las coordinaciones. Claro, claro. Bien, Daniel Montano... Parar las coordinaciones generó una redirección de recursos humanos, logísticos, económicos, que permitió atender la patria. Bien. Sí, seguir atentos, obviamente. Daniel Montano, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto y a las órdenes que tengan buena jornada. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Me escribe Norma Espinosa, colega de Emisora del Sauce, en Colonia, que dice que el segundo disopado al niño dio negativo. Sí. Así que quedarse tranquilos con eso. Bien. Hablemos sobre todo... Gracias.